Konichiwa, Wadachi Monokusu, Wariwariwa, Konchito A partir de aquí, nos dividiremos en dos grupos Uno irá por delante, el otro se quedará retrasado Así por lo menos uno de los dos sobrevivirá si pasa algo No me gusta quedarme atrás, voy delante Debo recordarte quién está al mando aquí En este caso, evitaré imponer mi rango ¡Sargento! Decide a quién quieres en tu grupo ¡Ah! Máximo tres Este se ve bro, así que lo llevo ¿Lo llevo? ¡No sé! ¡Ah, Big Boss! ¡Bin Boss siempre conmigo! Bien, vamos Nuestro contacto aguarda Vaya con el Lord que nos ha tocado ¿Qué pasa si nos encontramos con más cabezalatas? Disparas A los americanos, si os da bien eso, ¿no? ¿Ves? No es tan capullo No te estoy hablando a ti Eh, Dan, ¿te has enterado? ¿Qué? En este sitio tienen geysas, ¿lo sabías? ¿Geysas? ¿Qué son geysas? Sí 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 ¡Geysas! ¿Qué te pasa? ¡No sé! Solo de pensar en las geysas te has quedado mudo, ¿eh? No te preocupes Charlie ha prometido que nos llevará a ver esas geysas ¿Geysas? ¿Qué son geysas? No olvides que nos prometiste llevarnos a Shevard Sí Os llevaré si la misión acaba bien Tú sí que sabes cómo motivarnos Así, qué motivante ¿Me llamas a mí? Robots de vigilancia Creo que nos están buscando ¡Wow! Dude, look at this place It's so huge ¿Me llamabas, colega? I want to see geysas Nos va a tocar pasar por aquí Estad muy atentos Autocuración Repítemelo de nuevo No quiero Oh, 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 oh Compremos, compremos, compremos No gané nada, vamos ¿De qué estás hablando? Me echas de asalto a las doce Parece que no se han percatado de nuestra presencia Deja que se acerque ni toma la iniciativa No dispares hasta que yo te lo diga ¿Entendido? 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 Muy bien Muy bien A cubierto Ahora, juego a discreción Voy a bombar un poco la pistola Como que a él ¡Oh, no tengo arma secundaria! ¿La llamamos? No te entiendo Luego me lo dices No sé que tenía mi sniper No te entiendo Luego me lo dices Carga Recibido hermano Entendido Reagrupaos Recibido Entendido ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que quieres matarme! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Gracias por todo! ¡Maldito peas! ¡Maldito peas! Luego me lo dices ¡Oh! ¿Qué te parece eso? ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Cuidado peas?! ¡Maldito peas! ¡Maldito peas! ¡Maldito peas! Avanzar ¿Te has llamado? Esto es por feo Tenemos compañeros ¿Cruzan? ¿Por qué se cruzan? Malo, malo ¡Fuego! ¿Qué quieres? ¡A la orden! ¡Rerecibido! ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Parece bien ¿Quién es yo? ¿Qué pasa? ¡Francotirador a las doce! ¡Tened cuidado! ¡Malditos cabrones! ¿Puedes repetirlo? ¡Retiraos! ¡Estoy en ello! ¡A la orden! ¡Muere! ¿Qué me dices de esto? ¡Para el Sniper! ¡Para el Sniper! ¡Malditos cabrones! ¿Te has llamado? ¡Cubrase! ¡Cubríos! ¡Recibido hermano! ¿Entendido? ¡Para la orden! ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío. Regrupados. Recibido, a la orden. ¿Me has llamado? ¿De qué se trata? ¿De qué estás hablando? Dímelo más tarde. ¿Qué te ha parecido? Avanzad. ¿De qué estás hablando? No, no sé todos los comandos. ¿De qué estás hablando? Dime... ¿De qué estás hablando? Dímelo más tarde. No te estoy hablando a ti, Charlie. No se te entiende nada. No se te entiende nada. Dímelo más tarde. Vamos. Lo más fácil que puedo decir. Por acá. ¡Siganme! ¡Gracias! 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 ¡Retirada! ¡Gracias! ¡Retirada! ¡Sabes! ¡Siganme! ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío Escucho algo Siempre le he cambiado por el arma secundaria Pero yo vi una escalera Esto no se acaba nunca ¡Vamos! ¡Oh, no tengo munición! Conveniente Espérate, no puedo comprar munición específica ¿Qué hago? ¡Eso es! ¡Funciona! ¡Sigue así! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Yo! ¡¿Qué quieres?! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Fuego! ¿Te hablas a mí? ¡Fuego! ¡¿Qué?! ¡A la orden! ¡Entendido! ¡Roma! ¡El golpe lo ha dejado viciado! ¡A la orden! ¡Tenemos que hacer algo para cambiar las tornas! ¡Sargento! ¡Yo me encargo de esto! ¡Usaré una granada! ¡Oh, oh, oh! ¡Granado! ¿No puedo tener un modo de granada? ¡No puedo tener un modo de granada! ¡A la orden! ¡No puedo tener un modo de granada! ¡Ah! ¡Voy a meter! ¡No puedo tener que tener que ser! ¡Apienz, por favor! Vale, usémoslo para electrocutar A ese cabrón Dispara el cable cuando yo te diga Ahora hermano Dispárale hasta que caiga Oh, ahí está ¿Qué pasa? ¿Cómo ha volado? Así se hace, Dani Gracias Dale donde haya caído el blindaje ¡Eso le joderá, bien! ¡Cierta! ¡Viste que duro en general! ¡Van tomando! ¡Me reciben! Nos hemos encontrado con un gran lancer ¿Cómo nos lo cargamos? ¿Cómo? ¡Recargando! ¿Sí? Pues hable, no se corten Seguiremos que el sistema de control está en la cabeza Si lo destruéis, lo dejaréis de nuevo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos darle la cabeza? ¡Oh, Charlie! ¡Charlie! ¿Estás bien? Hace falta Dios y ayuda para acabar conmigo ¡Oh, vamos, Charlie! ¡Cosite! ¡Cualquier momento! ¡Ahí está! Luego me dices lo que quieras decirme ¿Ah, sí? ¿Y cómo podemos darle la cabeza? ¡Ah! ¡Hay que destrozarle la cabeza! ¿Lo habéis oído? La cabeza es el punto de mí ¿Cómo podríamos destruir el sistema de control? Ya sé, Mark ¿Crees que podría saltar sobre su cabeza desde el cajón? Nosotros haremos que se acerque al edificio Solo tendrás que saltar en el momento costado Bien, venga Vea al tejado y espera ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Oh, América! ¡Eso es, Sargento! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡El enemigo se está debilitando! ¡Aguanta! ¡No! ¡No dejes que te tire, Sargento! ¡Es una orden! ¡Lo siento! ¡Au, au, au! ¡Nardy! ¿Estás bien? ¡Muchas tiros! ¿Estás bien, Dan? ¿Necesitas mi ayuda? ¡No! ¡No habido que! ¡No habido el tiro! ¡Más rabio! ¡No se te entiende nada! ¡Dímelo más tarde! ¡No se te entiende nada! ¡Dímelo más tarde! ¡No, rabio, rabio! ¡Esto no es nada! ¡No se te entiende nada! ¡Dímelo más tarde! ¡Uh! ¡Subirse! ¡No se te entiende nada! ¡Dímelo más tarde! ¡Uy, la hueá dura! ¡¿Qué estás hablando?! ¡Dímelo más tarde! ¡Oh, ahí está! ¡Luego me dices lo que quieras decirme! ¡Uh! ¡Oh, genial! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ha sido mucho más duro de lo que esperaba! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Claro que si tenemos problemas aquí abajo, mejor nos volvemos por donde hemos venido! ¡Los enemigos de aquí no son nada comparados con los que nos esperan en la Ciudad Superior! ¡En fin! ¡Si fuera una misión fácil, no nos habrían llamado a nosotros! ¡Así que adelante, ple! ¡Adelante! Bien, nos seleccionaron porque todos tenemos una habilidad que nos caracteriza ¿Tú también destacas en algo? ¿Verdad, sargento? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Esa chulería tan americana! Bien, nos vendrá bien Confío mucho en ti, lo creas o no ¡Ah, bien! ¡Vaya con el favorito de la clase! ¿Una palmadita en la espalda? ¿Eh? Ya está bien No quiero hacer esperar a nuestro contacto ¡Adiós! ¿Me has llamado? ¿De qué se trata?